Poner a criterio de los habitantes de la ciudad, inclusive de los habitantes que se encuentran en Villa Sonora, de quitar el camellón central. Quitando el camellón, que son unos laureles que se encuentran en ese espacio, no tiene ningún árbol. Esos laureles se pueden trasplantar en otro lugar, no le quitas la vida por completo a esa plantita, sino simplemente mandarle y trasladarle a otro lugar donde realmente pueda darse ese servicio. ¿Cuál es la finalidad de esto? Ampliar los carriles de circulación. Dos para que salgan a prolongación a Avenida Álvaro Obregón, como dos hacia entrar a la colonia Villa Sonora. El problema viene siendo ahorita bastante grave porque se colapsó por completo el puente de Colinas del Yaqui. Todos los de San Miguel, San Carlos, Villa Sonora, Colinas del Yaqui, están entrando y saliendo por ese puente ubicado en la avenida Villa Sonora. Al momento inclusive también hay una propuesta de esto. Al momento que vayan a salir de Villa Sonora, el carril del lado derecho, exclusivamente para dar vuelta a la derecha. Nada más. Que ahorita ya la ley ya lo permite con semáforo en rojo que uno pueda dar vuelta a la derecha. Se aprobó por medio del Congreso del Estado, estando el semáforo, pero tomando tres puntos de referencia. Alto, que no cruce persona, no venga vehículo, puedes dar vuelta a la derecha. Y el carril izquierdo, exclusivamente para transitar hacia Nuevo Nogales o hacia el sur de la carretera internacional en este caso. Con esto se amplían circulación y de esa forma pues hay más vialidad y más circulación para todos los habitantes de esa rúa o los que tengan que transitar. Gracias. 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 Gracias.